Un país sin salud pública es un engendro, es una caricatura de país. Y la salud pública lo que tiene es su condición esencial de ser democrática, de no permitir que sea el Dios dinero, en la lógica neoliberal, el que determine quién sana, quién se cura y quién muere. En ese sentido, quizá la pandemia vaya a traer consigo una reflexión social profunda y una voluntad gubernamental potente para fortalecer la salud pública en México y que no nos suceda lo que nos sucedió, que nos vimos colocados en mitad de una crisis de salud, habiendo heredado una infraestructura que estaba repleta de hospitales donde alguien había vendido el equipo radiológico, de salas de hospital donde se les había olvidado a la hora de inaugurarlas el techo de un desastre de negocios turbios por todos lados que hacía que la salud pública mexicana quedara debilitada ante las necesidades del país. Abrimos contigo, ¿no?, para contar que en qué estado estaba la salud de este país.